Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Yo le piscis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, el día de hoy señores, pues bueno, hago este video que ya me había pedido un suscriptor, que le vuelvo a mandar un saludo ahí mi querido TikTok, Que me había comentado, que por qué no hacía una video reacción, ya sabían de lo que era el Playstation 5, y bueno, lo había comentado precisamente en el gameplay del día de ayer, bueno, no en el gameplay, sino en el video del día de ayer, lo había comentado, Que era sobre, bueno, pues estábamos viendo lo que era el nuevo menú, que al fin y al cabo no hubo nuevo menú de Rainbow Six, y pues que bueno, al final siento que fue el video, el peor video que he subido en YouTube, la verdad, en mi canal, creo que es el, creo que es el peor video que he subido de YouTube, ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente en mi canal, porque, pues bueno, relativamente subí un video donde, pues no había gran ciencia, sino simplemente que era reiniciar el juego, y volverlo otra vez a iniciar, para que me aparecieran las skins, Lo cual, pues bueno, digo, de alguna manera dije, bueno, pues bueno, ya lo subí, ya que, ¿no? Entonces, este, vi que tiene muchas visitas, se agradece bastante, y también se agradece bastante, obviamente, También se agradece bastante, el que hayan comentado, y me hayan ahí, eh, dicho, que me hayan ahí comentado, y que me hayan dicho ahí, de que no, que nada más era reiniciarlo, entonces dije, ok, perfecto, lo reinicié, y efectivamente, aparecieron lo que eran las skins, y todo eso, entonces, este, pues bueno, creo que ha sido el video, el video más inútil de mi canal, pensando yo que, pues bueno, eso era para todos, ¿no? Que a todo mundo le aparecía lo mismo, y, pues bueno, creo que nada más era a mí, por lo de la actualización, y era reiniciar, y ya te aparecían lo que eran las skins, así es de que, pues bueno, ni modo, en fin, La cuestión es de que, el día de hoy, señores, no voy a hacer una reacción del PlayStation 5, de la nueva revelación de PlayStation 5, sino, voy a hacer un video, eh, acerca de lo que es, eh, básicamente, el, mi opinión, vaya, ¿no? Mi opinión de PlayStation 5, ya que, pues bueno, he visto muchísimos videos, voy a poner el video de fondo mientras platicamos, que ya realmente, bueno, siento que ya no tiene sentido, no tiene sentido, ¿cómo se llama? No tiene sentido poner el video, o reaccionar el video, porque creo que ya, todo el mundo lo vio, pero bueno, en fin, lo voy a poner nada más para que se vea algo de fondo, porque bueno, que esté hablando y que no se vea nada, es un poco aburrido, Así es de que, pues bueno, vamos a ponerlo de fondo, y pues bueno, he visto, he visto muchos videos, chicos, he visto muchos videos, creo que lo puedo poner ahora sí en pantalla grande, Eh, sí, efectivamente, ahora sí lo puedo poner en pantalla grande, he visto muchos videos, en los cuales, este, pues bueno, básicamente, todos reaccionan a lo que es la consola, Y todos se emocionan, y todos, ay, enamorados del nuevo PlayStation 5, y todos, wow, y la mejor consola, y mejor que Xbox, y la chingada, y todas esas tonterías, A mí, chicos, en lo particular, la verdad, a mí en lo particular, eh, siento que están emocionados de una consola con un bonito diseño, eso es todo, eso realmente es todo, chicos, Pero para mí, para mí, realmente, en lo personal, yo tendría que ver que ya hayan sacado la consola, porque yo creo que nadie, de los que tenemos el PlayStation 4, E incluyo, perdón, desde lo que es la primera, la primera consola, de Play 4, y ya después sacaron que la Mini, que la Pro, y la chingada, y no sé qué tanto rollo, Y creo que, por lo menos, no soy el único, que tiene una maldita turbina en su casa, entonces, pues bueno, yo veo que todo el mundo está enamorado de la PlayStation 5, Y que, wow, y que ya la veo, y ya la vi aquí en mi escritorio, y chalala, y chalala, ok, perfecto, qué bonito, está muy bonita estéticamente, Está bonita la consola, está bonito el mando, está bonito, pues básicamente todo, ¿no? Todo está muy padre, todo está muy bonito, pero, pues bueno, realmente, realmente va a tener buen enfriamiento, realmente no va a sonar como una turbina, Realmente el sistema operativo va a funcionar fluido y no se va a trabar como el del PlayStation 4, ahora dicen, que supuestamente va a tener más almacenamiento que la PlayStation 4, Pues obvio, obvio que va a tener más almacenamiento del PlayStation 4, porque los juegos van a ser ahora más pesados todavía, pero va a tener una buena tarjeta de red, O sea, va a tener una muy buena tarjeta de red, no sabemos si va a tener una tarjeta buena de red, ¿a qué me refiero con la tarjeta de red? A que, por ejemplo, yo que tengo los 100 megas de descarga, pues no sabemos si realmente el PlayStation, no sabemos si realmente el PlayStation vaya a este nuevo PlayStation 5, Vaya realmente a, ¿cómo se llama?, a leer todo ese internet que nosotros tenemos, Entonces, imagínense la gente, imagínense la gente que dice que tiene 200 de internet, 200 megas de bajada y no sé qué madre, fibra óptica y la chingada, O sea, nada más pónganse a pensar, chicos, que el PlayStation 4, güey, aunque tú tengas 100 megas de bajada, el Play 4 nada más te registra, El Play 4 nada más te registra lo que son alrededor de 30 o 50, dependiendo la cantidad de internet que tengas, O sea, yo cuando tenía 50 megas de descarga, cuando tenía 50 megas de descarga, pues bueno, básicamente, este, ¿cómo se llama?, Cuando tenía los 50 megas de descarga, pues nada más me generaba 20 o nada más me marcaba que tenía 30, ¿no?, O el Play nada más detectaba lo que eran los 30, entonces, pues bueno, básicamente, realmente sabemos que sí, O sea, realmente sabemos que sí vale la pena, que va a valer la pena, porque yo veo que todo mundo se emociona y brinca de emoción, Y que todo mundo, ay, estoy enamorado, y todos los detalles, a ver compadre, no sabes ni cuáles son todos los detalles de la consola, ¿Cuáles son todos los detalles? Ah, que es blanca, con negro, con lucecita azul, que está muy bien, que está súper bonita, Que tiene varias entradas, HDMI, tiene unos mandos súper bonitos, esos son todos los detalles, esos para mí no son detalles, Para mí detalles es que tiene buen enfriamiento, no va a sonar como turbina, el menú va a ser fluido, ¿Cuánto va a costar la consola?, ¿Vale?, la tarjeta de red realmente va a funcionar bien con la tarjeta de red, O sea, dicen que va a tener retrocompatibilidad, algo así se llama, retrocompatibilidad, Y realmente va a funcionar la retrocompatibilidad, o sea, realmente esos no son detalles para mí chicos, Sinceramente esos no son detalles para mí, todo mundo sube su video diciendo detalles y detalles y la chingada, Pero a mí realmente no me dicen si no va a sonar como turbina, realmente no me dicen si va a tener un buen enfriamiento, Nadie me dice, güey, si va a tener realmente una manera de que saque todo el aire caliente, Y que no le afecte a la consola, nadie me dice si realmente no me va a parecer un pinche icono, Güey, que diga que la pinche caliente, que la consola se está calentando, se está sobrecalentando, Entonces, realmente esa es mi opinión chicos, yo no me emociono por la Play, la verdad, Yo no me emocioné cuando la vi, yo ni siquiera me emocioné, güey, Porque si dices, ay sí, qué bonito, ay sí, qué bonitos controles, ay qué bonito, Qué bonita consola, blanco con negro, luces neón, uy, enamorado, wow, estoy orgasmeado, Porque, ay, está preciosa, sí, güey, está preciosa, pero, y luego el funcionamiento, Realmente va a funcionar bien, realmente no vamos a tener problemas con la consola, Ahora, lo ponen en comparación de que, ay qué bonita consola, ay qué padre, No a comparación de Xbox, que tiene una pinche caja negra, pues déjame te digo, Que esa pinche caja negra, te puedo apostar, que va a funcionar mucho mejor que esta chingadera, güey, No se va a calentar, güey, tiene buen enfriamiento, tienes buenos, tienes buenos, Eh, circuitos, si ustedes le quieren ver, tiene un buen armado, güey, o sea, No se va a calentar la, la, no se va a calentar lo que es la consola, va a tener un sistema operativo fluido, güey, No se va a trabar, güey, no se te van a cerrar los juegos, no, o sea, eso, todo eso, Si me entienden, entonces, no puedes comparar una consola nada más porque es bonita, Y la vas a comparar con otra porque nada más es una caja fea negra, O sea, yo preferiría la caja fea negra que me va a funcionar al 100%, Que una pinche consola bonita, güey, que a los 3 días va a sonar como una puta turbina, compadre, Y perdónenme por las palabras, chicos, de verdad, perdónenme por las palabras, Pero es que esa es la verdad, esa es la verdad, ¿Cómo puedes comparar una consola que nada más porque se ve bonita estéticamente, Con una consola, güey, que no te va a dar problemas, no? O sea, yo la verdad es de que no entiendo ese tipo de situaciones, Pero bueno, esa es mi opinión, chicos, esta es la reacción, No es una reacción, es simplemente mi opinión acerca de la consola, Si había tenido planeado hacer una video reacción, Pero como ya había visto los videos y todo ese rollo, Pues bueno, ya no tenía reacción, aparte, como les comento, Cuando vi la Playstation 6, dije, órale, no, pues está chida, güey, Pero va a funcionar, no, va a funcionar bien, No se va a calentar, güey, no va a hacer ruido, Todas esas, todos los problemas que tenemos ahorita en Playstation 4, No los va a tener el Playstation 5, eso no lo sabemos, Y todo el mundo sube videos diciendo, Te doy todos los detalles de la Playstation, ¿Cuáles todos los detalles? Que es bonita, que tiene blanco con negro en luces neón, Que saclieron dos consolas, una para disco y una para digitales, Que tiene unos headset, que tiene uno, o sea, compadre, Por Dios, esos no son detalles, güey, Esos no son detalles, a mí dame detalles bien, güey, O sea, enfriamiento, no sé, güey, fluidez del sistema operativo, güey, O sea, no sé, güey, un montón de cosas, güey, Pero no me salgas con que los detalles es que está bonita, O sea, es que no, yo prefiero el Xbox, Que sea una caja negra, pero sé que me va a funcionar bien, No me va a hacer ruido, tiene buena ventilación, No se va a calentar, no me va a dar problemas al sistema operativo, Y, pues bueno, muchos detalles más, ¿no? Entonces, realmente, yo no sé, Yo realmente, yo no sé cómo vaya a funcionar la Playstation 5, Pero, pues yo de momento, yo no me creo nada, Es una bonita consola, nada más hasta ahí, Es una bonita consola, Pero, ¿va a funcionar bien? No lo sabemos, Así es de que, esa es mi opinión, chicos, Esa es mi muy sincera, mi muy pinche humilde opinión, Sinceramente, no sé ustedes qué opinen, Me gustaría, ya saben, como siempre, les pido su opinión, Y me gustaría que aquí abajo en los comentarios, Me dejaran qué opinan ustedes, Cuál es su punto de vista, De la consola, Y como siempre se los pido, Con respeto, si quieren que yo les conteste los comentarios, Este, con respeto, Pues ustedes también comenten con respeto, ¿Vale? Yo respeto todas las opiniones, Así como puede haber algún fanboy de Playstation, Va a decir, No, pero es que es la mejor consola, Tú no sabes, Ok, perfecto, Respeto tu punto de vista, Pero no ofendas, Simplemente déjame ahí tu punto de vista, Y no me salas con tonterías, De que es que esta está bonita, Y la otra está fea, Eso no me, A mí no me sirve, No me sirve una consola bonita, Que no me va a funcionar como yo quiero, ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí abajo, chicos, En los comentarios, Por favor, Déjenme ahí ustedes, ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo vieron la consola? Y, pues bueno, Ya nada más estaríamos esperando, A que salgan las dos consolas, Yo la verdad, Si en dado caso, De que yo llegase a tener el dinero, No me la compraría de un jalón, Yo me esperaría, A ver qué onda, A ver si es cierto que funciona, Que no se escucha, Eh, Ver muchas cosas, ¿No? Ver todos los problemas que tiene, Y compararlas con el Xbox, Que va a salir, ¿Ok? Así es de que, Pues bueno, Mis queridos confitones, Hasta aquí lo vamos a dejar, Espero que les haya gustado, Lo que es el video, Que les haya servido, Y, pues bueno, Ya saben, Un like, Todo ricolino, Ese dedo gordaco, Bien arriba, Con todo su cariño, Se agradece un montonazo, Y, pues bueno, Hay que esperar chicos, A ver qué, A ver qué sale, Y me gustaría leer, Sus opiniones, Yo soy el Chavit, Y nos vemos, En un nuevo video, O en un próximo directo, Hasta la próxima, Adiós. Y, pues bueno,